Mi ángel, ángel, mi ángel mío, ángel de los dulces y de la hierba, ángel de los aparadores, qué decirte, que tú ya no sepas, antes que las magnolias y que los hombres ya ardían tu cara celeste, tu cabello rubio, tu oscuro cabello y tu sencilla corona de fresas. Mi ángel de los viñedos y de las rosas, ángel de la prima y de la hermana y de los abuelos, con tus finas ramas desplegadas, todo llenas de florecitas azules y de panales rojos, mi rosal y mi romero. Huesped de los tulipanes y de las lámparas, mi camarada transparente, mi amado y mi amada, mi hombre de miel y mi muchacha de la cintura cimbreante y el corazón de colmena. Tu pelo era como un río de margaritas. Tu pelo era una rama de viejos higos ásperos y negros y deliciosos, mi ángel rubio, mi ángel moreno, guardián de los limoneros y de las alas, guardián de las chimeneas y de los linderos. Mi felicidad estaba en las abejas y en los piñones y en los menudos monstruos que para mí cazabas. Ángel, sobre los lirios, sobre los vinos, sobre la carreta de las aceitunas, rumor de pájaro en lo que yo bebía. Pequeño Dios, vara de fuego sobre los lirios y sobre la uva. Tú, mi blanco pastor, y yo tu cordero. Y así íbamos a las fiestas entre las campanas y las almendras. Pequeño querube, pequeña nube, presencia de plata, sobre los centros y las labores y las miradas. El día de mis trece años me enamoré de ti. Ángel, como mi madre, como mi hermana, como mi abuela, me enamoré de ti, de tus altas alas y de los piñones de tu corazón. Mi ángel, ángel, mi país, y mi ángel, mi ánfora y mi estrella, compañero de porcelana, reloj de miel, te has quedado lejos, te has ido lejos, allá posado, allá perdido, allá volado, sobre las torres de mi ángel. Mi ángel, mi��se,... mi ángel, mi pura, 거기ado o Barbarot. Mayús dan pourrait adibiar íbambul e Mi ángel, miheure es,айн ejempli e por tasa de residuos y las camiones.